¡Con mucho sui! Si es una persona arriesgada o gusta de este animal, no querrá perderse la pizza cuy, hamburguesa cuy y el cuy en huevado. Redoble de tambores porque se viene la pizza de cuy aquí con el... Mira, el señor cuy vueltita. Eso, la pizza de cuy, la pizza de cuy. Bueno, como lo ve, estamos ya en un tiesto. Como somos nosotros famosos de la cocina andina, estamos promocionándole lo que es en un tiesto. Lo que tenemos es ya lista la tortilla de quinoa y ahora vamos a empezar a elaborar lo que es la pizza. Mira, hoy me encanta el cuy. Mira, mientras está preparando, él va bailando. Eso, usted ve, eso. Báile, báile. ¿Qué viene ahora? Lo que estamos poniendo es la pasta de tomate que nosotros mismos la elaboramos, que es pasta de tomate o es tomate para que esté medio más ahumado lo que le colocamos de choricillo ahumado o tocino ahumado para que tenga ese sabor. La pizza preparada con trocitos de cuy se suma a la lista de platos innovadores. Lo que hacemos es ya el cuycito asado, lo ponemos directamente, queso para que se gratine. Y ahí está la pizza de cuy. Está la pizza de cuy y le agregamos un poquito más de las hierbitas. Muchos piensan que solo hay una manera de preparar el cuy, asado con papas, pero no es así. Bueno, y aquí estamos con el cuy enguevado. Cuéntenos acerca de... ¿En huevado? ¿En huevado? Sí, míralo aquí, porque es el cuy y tiene bastante huevo. Así es, cuatro por falta de uno. Cuéntenos acerca de este plato realmente delicioso. Riquísimo. Incluso es preparado ahora con una nueva forma de alineo, de los cuales hemos aprendido mediante el magab, hacer el vino artesanal. Y del sobrante del vino no le botamos, sino más bien elaboramos el alineo, nueva clase de alineo. Si prueban nuestro cuy, realmente es exquisito, exquisito. ¿Están recién ustedes haciendo probar a la gente a ver si este productor gusta? Les gusta bien, si no, ya no volvemos a hacer más. ¿Pero qué tal la hamburguesa de cuy, rico? No sé si está bien, rico. ¿Usted es la primera vez que prueba la pizza de cuy o ya? No, 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 esta es primera vez, es como la primera vez, sí. Usted va con miedo, pero después sale feliz. ¡Ay, ya! Sí, este cuy sí ha comido hierba, este cuy. Buen cuy, sí. ¿Qué tal le parece a usted? Muy bueno. La carne del cuy es blanca y blanda, baja en porcentaje de grasa y con alto porcentaje de proteína. Los expertos en la gastronomía afirman que es la carne más saludable. Para el Club de la Mañana, Pilar Vera.